¡Ay, a ver, a ver! ¡Tres horas, tres minutos! ¿Qué tenemos? Porque seguimos con las exclusivas. El equipo de intrusos encontró a una mujer del reality anoche paseando por Santiago. Y escúchenme bien, porque esto viene con sorpresa. ¿A ver? ¿Cómo? ¿Cómo? No solo la pillamos paseando, viene con sorpresa. Ella estaba con el que supuestamente es su verdadero polole. Otro hombre, no el hombre con el que se habría quedado en el encierro. Oye, Ale, esta fotografía fue ayer en el sector de Providencia, 22.45 de la noche, y le envía un fanático de intrusos, Francisco Jalsin, que es conocido como el sapo de los reality, y nos envía la producción. ¡Un aplauso para el sapo del reality! Francisco Jalsin. Pero era una fotografía que empezó a dar vuelta, la mandaron anoche. Ahora está viralizada, sí, ahora está viralizada. A nosotros nos lo mandó él, y él es, por lo menos a nuestro juicio, el que la empieza a viralizar, por eso le damos los créditos, de una fotografía de esta chica. No sé si ya estamos viendo quién es o no. No, todavía no, está tapada. No estamos viendo quién es todavía. Pero de una chica que además sale, nosotros no nos quedamos solo con la fotografía. ¿Por qué? Porque es de una chica a la cual hoy, y hace muy poquito rato, la encontramos y hablamos con ella. Nosotros le encontramos. Nosotros, intrusos, cámara en mano, encontró a esta chica en un lugar especial, realizando algo muy especial, e intrusos estuvo ahí con ella. Mientras, no quedamos solo con la foto, pero tenemos las primeras imágenes de esta mujer, que ya vas a ver quién es, fuera del reality, nosotros, con cámara en mano, micrófono en mano. Oye, pero, o sea, a propósito, yo vi la fotografía cuando se empezó a viralizar, y la información que mandaban los tuiteros era que la persona con la que está es su verdadero novio. ¡Ay! Mira, eso es lo que se anda hablando, de hecho dicen, mira, está muy bien físicamente, y con el hombre que sería su verdadero amor, ya van a entender por qué les digo lo de bien físicamente, y con el hombre que sería su verdadero amor. Fotografía aproximadamente 22, 45 horas, pero yo insisto. Yo creo que está con su padre. Yo creo que es su padre. Es su padre, sí. Creo que es su padre. Nosotros tenemos mucho más que esta fotografía, Cami, porque cuando yo les cuente dónde el equipo de intrusos pilló a esta mujer, ustedes se van a querer caer de raja. ¡No, pero no se puede! ¿Pero cómo? ¿Qué se le pasa? Perdóname, Natali, perdóname, Natali. Es extraordinario. Porque la encontramos en un lugar... Siendo raja por la vida. La encontramos en un lugar que sin duda, Jaime, va a marcar el antes y el después de esta mujer y de este país. ¡Ay! ¿Por qué? ¿De este país? De esta mujer y de este país. ¡José Miguel! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, José? Hay otra mujer que también tiene polo en la afuera. ¡Epa! ¡Epa lo que está diciendo, José Miguel! Pero a ti te quiero hablar, José, no. Dime. Te tiré una papita así y no saqué el GC. ¿Ahora? Discúlpame, quiero plano entero para esta rotería. Estoy tirando papitas. ¡Ay! ¡Pero! ¿Es el GC que acabas de decir? Déjame escribirlo, déjame escribirlo. Es que dije, dije que tenían teléfono los participantes y pasó colado como que si fuera una noticia cualquiera. Espérate, estoy tirando. Espérate, espérate. ¡Abre comillas! ¡Enfócame! Tengo el teléfono. ¡Ah! ¡Cállate! Me estoy rompiendo literalmente para traerte noticia. ¡Ya! ¡Pero se da a seis minutos, José Miguel! Porque si la traigo yo no importa. José, trece horas con seis minutos. Te quiero pedir disculpas, José Miguel, frente a todo el público que está llegando en masa a ver intrusos, súper intrusos. No solo te conté, no solo te conté, no solo te conté que Tony, Ailén, Gema, no, no Ailén, Tony, bueno, los españoles y los europeos tienen teléfono. De hecho, Gema lo anda trayendo en el chaleco y se van a los yuyos a hablar. ¡Wow! Te tengo la información de Ailén, que va a cambiar toda la historia, y más encima te tengo ahora otra que tiene pololo afuera. ¡Ah! ¡Puedo poner en el que sé! Dijota, dos puntos, abre comillas. ¿Tengo todos los teléfonos de los participantes? Y además que, ¿sabéis qué? Encuentro que todos tienen cortina y cortina. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Perdón, la voz de nos de este programa, que también es nuestro director ejecutivo, no entiende nada. No está entendiendo. No está entendiendo lo que José Miguel le acaba de decir. José Miguel dijo que los participantes tienen teléfonos en el encierro, solo los europeos. Por lo cual, ahora entendemos por qué los chilenos se pican tanto con los extranjeros, porque ven que tienen demasiadas regalías. Pero además tengo el que sé. Atención. Tira, espérate. Voy a apretar el botón. Ahí está. Dice, yuyuta, ¿tengo todos los teléfonos de los participantes? ¡No! Perdónenme, estoy un poco con la caña, porque no se me dormí tarde. ¡Ah! ¡No tenemos los teléfonos! Perdón. ¿Está horrible? ¿Aluna vez cómo se hace su programa? ¿Cómo se comunican los integrantes de los programas? Ya, 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 ya. Tienen como su... todos tienen su cortina y yo no tengo mi cortina. Bueno, te hago una cortina para mañana, pero ahora necesito... Ah, con ese tono, con ese tono me van a hacer la cortina. Sí, señora, aquí soy el jefe. ¡Guaguito! ¡Guaguito! No, no me calla a mí en la pelea, pelea tú con el José. ¡Guaguito, necesito que me cuentes! Déjame calladito a mí. ¿Cuál es la mujer del reality que anoche paseaba por Santiago con otro hombre? ¿Cuándo, Alejandra Valle? Te lo contamos a la cuenta de una pequeña pausa comercial. ¡No te cambies! Se quiere la mujer todo lo que tenemos. ¡No te cambies! ¡Increíble! ¡Increíble! En intrusos, ya volvemos. Con mariposa incluida que estaba muy preciosa aquí pasando entre medio de nosotros. Oye, y estamos, pero hoy, intrusos de alto impacto. Porque hay una mujer que nos encontramos, que nos mandaron a una fotografía de su estadía fuera del encierro. Pero que además, en equipo de intrusos, tiene sus primeras palabras. Es verdad, Michael, ex guaguito, Roldán. Alejandra Valle, la foto que estamos mostrando es de anoche, 10.45, en Providencia, de una participante de la mano de un hombre que no es el hombre con el que se encerró. Pero además, hace una hora aproximadamente, esta mujer... ¿Estoy autorizado a decir dónde la encontramos, o no? ¿Dónde la encontramos? ¿Sí? ¿Sí? Esta mujer la encontramos abandonando el país. ¡No! En el aeropuerto, yéndose de Chile. Las primeras imágenes y las últimas que vamos a ver en el corto tiempo son exclusivas de intrusos. Estamos hablando de la participante que se había dañado. No sé bien quién le pasó una rodilla, pero ahora camina muy, muy bien. Encontramos, en el aeropuerto, yéndose de Chile, a Gemma, la Ete Magal, abandonando el país. Exclusiva de intrusos, en las primeras imágenes, fuera del encierro, y las últimas que probablemente veremos en el corto tiempo, en Chile, son de intrusos, son de Gema. En estas imágenes, estamos viendo a Gemma, con otro hombre, que no es Pascual. Y nosotros que nos creímos toda esa performance, cuando se dañó la rodilla, quién la fue a consolar, y toda la gente diciendo, qué lindo. ¡Camina de la mamá! ¡Sólo quiero decir algo! ¡Sólo quiero decir algo! Por favor, estamos en brazo. ¡Pascual, mijito rico! ¡Ya! Eso, gracias. Mira, mira, nada que ver, sorry, no voy a personalizar esta noticia en Gema. Lo que yo desprendo de esto, es que ella, siendo la segunda eliminada, nos vemos a Bárbara yéndose al aeropuerto. ¿Qué quiere decir Bárbara? ¿Volver a ingresar? ¡Ay, demasiado buena Bárbara! Está demasiado bueno, ¿saben qué? Cuando son las 13 horas, están 18 minutos, aquí en Intrusos, usted escucha redoble de tambores, porque hablamos con Gema. Señor director, pónganle en medio. ¿Gema? Gema, hola. Gema, te queríamos preguntar por la salida del reality. Gema. ¿Quieres volver al reality? ¿En relación con Pascual se terminó definitivamente? No, pero lo siento. ¿Gema? ¿Qué te parece que Pascual tenga una relación con Mónica ahora? ¿Te gustaría volver con Pascual en algún momento? ¿Te vas definitivamente de Chile? No hablar, lo siento. ¿Por qué no puedes hablar? ¿Te pidieron que no? Solamente queremos saber si vuelves a Chile, a hacer evento o algo. Ya vas definitivamente. ¿Gema, siente que perdiste con el reality? ¿Gema, siente que perdiste con el reality? Bueno, ahí vemos que Gema se va, no sabemos si vuelve a Chile. Dijo que no podía hablar. ¡Geme, siente que perdiste con roba! ¡Gracias! ¡Gracias!